Existen personas que nos quieren hacer daño a través de las redes sociales Que nos comentan una fotografía, que nos ponen cosas que no nos gustan Si estás pasando por una situación de esta, podés comentarla con un profesor, con un maestro, con un familiar o un amigo Vamos a bloquear el cyberbullying Chao, porque tengo unas galletas ahí cocinando